De cráteres a lagunas, desde el sector de Bosa, en el sur de Bogotá, nos cuentan los residentes de la zona que sus calles están en pésimo estado, faltan desagües y además las vías se han convertido en charcos, dificultad para la movilidad y por supuesto para los conductores, transeúntes, en fin, aquí está el reporte. Buenas tardes, quisiera hacer una denuncia ya que en la vía que viene de Bosa-San Bernardino a Bosa-San José, la vía está en muy mal estado y cuando llueve se inunda toda la carretera y los carros, las personas, las motos, las bicicletas, casi no pueden transitar por esa vía, por el mal estado que está. Agradezco que por favor nos colaboren con el arreglo de la vía de Bosa-San Bernardino a Bosa-San José. Para Caracol Noticias, el periodista soy yo. Desde San Jacinto del Cauca, en Bolívar, hay temor entre la comunidad por el inminente colapso del jarillón conocido como el rompedero carregato. Muchas veredas se verían afectadas por la creciente del río Cauca, por eso piden ayuda al gobierno. Mi queja y mi reclamo es que nosotros queremos, veamos el peligro, que el señor presidente mire el peligro en que nos encontramos en el departamento de Bolívar, el rompedero de carregato. Quiero que miren el peligro en que nos encontramos, si estamos en un gran peligro con la epidemia, ahora qué tal será que el río se lleve este jarillón. Señor presidente, nosotros le pedimos un auxilio, por favor, que mire usted la magnitud de este peligro en que estamos. Vea, estamos ya comenzando con temporales de lluvia, y a lo que la lluvia venga, de verdad, verdad, para esta zona, señor presidente, se nos acaba todo. Todo es todo. Esto es un paisaje que se viene a mirar, mire hacia abajo, mire cómo está jarillón, se lo está llevando río. Entonces, nosotros queremos acá, de parte de la comunidad pobre, que usted nos ayude con esto. Esta es una vía carreteable, si esto se rompe, si esto se lo lleva al río, vea, no hay vía para nadie. El siguiente es el pago de un peaje o dos peajes que mortifican. Juan Carlos Rodríguez se tomó la tarea de hacer un recorrido por la vía de Gachetá, que conduce a Bogotá, para mostrarnos el mal estado de la vía y por la que se paga peaje increíblemente, mire. Buenas tardes, para el periodista soy yo, quiero denunciar el abandono en el que se encuentra la carretera de la vía Gachetá-Bogotá, donde en menos de 100 kilómetros de vía nos han instalado un segundo peaje, dos peajes para una carretera en pésimas condiciones. Es una carretera que conduce a más de cinco municipios en la región central, y es el estado lamentable que presenta en estos momentos. Hace algunos meses el gobernador de Cundinamarca vino a la región y prometió ayudas para toda la región. Y la gran sorpresa de todo esto fue que la ayuda que llegó a la región fue un peaje más, donde afecta a todos los campesinos de la zona para sacar sus alimentos hacia la capital del país. Para el periodista soy yo, y la ciudad de Rodrigues. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal.